Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendidos. Esta tarde vamos a hablar de ideas de negocios. Cómo generar una buena idea para poder entender un poco más de este tema. Vamos a hablar con nuestro gran amigo, mentor, don Gerardo Fusacos. Él nos va a contar y nos va a ayudar a entender un poco cuáles son las ideas de negocios que tienen impacto, impacto económico, impacto social, que pueden generar alguna movilidad dentro del campo, del mercado. Don Gerardo, desde su experiencia, ¿dónde parten las ideas? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo se genera una idea? Bueno, lo tradicional es que se habla siempre de emprender negocios por necesidad o por oportunidad. Lo típico y lo más gráfico de oportunidad es que cuando está lloviendo los vendedores están a la salida del metro ahí con paraguas. Es negocio de oportunidad, por supuesto. Pero son intermitentes, son de poca monta, en fin. Pero también hay negocios, digamos, cuando la necesidad también tiene cara de eje. Entonces hay que parar la olla de alguna manera y hay que ver qué cosas puedo hacer. Por eso que la recomendación siempre en la vida personal de cada uno es siempre tienes que tener un plan B. Hoy día tienes buena pega, dale, gracias a Dios. Pero siempre hay que tener un plan B por si las moscas. Y es ahí donde uno empieza, como digo, a ver a lo mejor tal vez más posibilidades en negocios mucho más sustentables. Y, por supuesto, el que tiene el bichito de querer a lo menos tener otra entrada o tener una posibilidad de independizarse, es cuando tiene que empezar a, de alguna manera, entrenarse en esto de tener ojo para mirar oportunidades. ¿Pero todos pueden tener esa visión, ese ojo clínico para las ideas? ¿O es algo que algunas personas nomás no tienen? No, mira, hay personas que son innatas, personas que están viendo cosas a cada rato cuando uno no es capaz ni siquiera de verlo. Pero se puede entrenar, o sea, se puede hacer que, de alguna manera, esas personas tengan el ojito, como digo, ese bichito de decir, mira, acá podría haber algo. Ahora, como te digo, puede ser a través de interés de meterse en el emprendimiento, por lo tanto, juntarse con otros. Eso es más que necesario. O sea, los llaneos solitarios hoy día no funcionan, ¿verdad? Entonces, eso ya es el querer ser, digamos, gregario, es bueno. Es bueno, porque te contagias, porque te das cuenta que otros, tal vez con menos recursos que uno ha podido, ¿verdad? Pero en esencia, lo que, como digo, hay que enseñar a ver es la oportunidad. O sea, ponerse en el lugar de los otros. Por ejemplo, ¿cómo entra uno normalmente al negocio? Mira, lo que hay hoy día como servicios, por ejemplo, en la ciudad, no me gusta. Existen. Pero yo soy capaz de mejorarlo. ¿Qué quieres hacer tú para ser diferente? Un ejemplo. Todos, más o menos, tenemos un vehículo con el que nos movilizamos. A lo menos en la familia hay un vehículo. Y tú dices, pinché un neumático. Y mentalmente, yo te digo, recorre las reparadoras de neumáticos de la ciudad y dime cuál te gusta como modelo de atención. No sé el nombre, pero la que está en Avenida Argentina con OSA. Ya. Esa es una. No sé cómo se llama. Está bien. Yo lo conozco. Pero es una persona que tú, por lo menos, ves que está bien vestida. O sea, tiene su overol, tipo limpiecito, todo. Y hace la pega que tiene que hacer y por un precio justo que uno está dispuesto a pagar. O sea, pero fíjate, te estoy hablando de una ciudad grandota. Y te digo, a mí me cuesta encontrar lugares en que yo me encuentre grato. Porque yo voy a reparar, normalmente aparece un señor con una gata todo sucio. Si yo se me ocurre meterlo para dentro, me voy a ensuciar los zapatos. O sea, yo digo, y ahí hay un tremendo negocio y yo podría mejorarlo. Bueno, ya te diste cuenta que hay una posibilidad de hacer un cambio. Entonces, ¿me gusta el servicio que me están dando? No me gusta. ¿Cómo lo cambias? ¿Qué harías tú? Y eso, si tú lo vas haciendo desde el reparto de pan, desde el gafitel que tú contratas, desde, digamos, la reparación de neumáticos, lo que tú quieras. Y tú analizas cada uno de los servicios a los cuales tú frecuentemente estás recubriendo y te puedo asegurar que tú tienes muchas más ideas que ellos en términos de mejorar el negocio. La persona lo está haciendo y está ganando plata y se va a mantener en ese nivel. Pero no está pensando en las posibilidades incluso, a lo mejor, de generar una red de negocios parecidos en la ciudad. ¿Cuándo una idea, porque por lo que estamos entendiendo es cosa de un poco de analizar el entorno, ver qué es lo que está, analizar qué es lo que se está entregando, el servicio, el producto. Y después de eso, ¿cómo uno, por ejemplo, en el caso, yo soy gafiter, pero tengo un mercado que son 10 gafiter más y que tienen mucha más experiencia que yo? ¿Cómo yo genero un valor agregado sobre ello? ¿Sobre lo que están haciendo? ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo yo, nuevo en el mercado, me puedo insertar? Siente un poco también el caso de los estudiantes que vienen saliendo de la universidad, que generalmente les piden 5 años de experiencia y sin los 5 años de experiencia, casi todos ponen como un freno primero. ¿Qué es lo que yo debiésemos hacer los emprendedores para detectar bien estas oportunidades de negocio? Simplemente diferenciarse. El caso de los gafiter, tal vez tú mostraste bien gráfico. A mí me cuesta y no quiero ser peyorativo. Pero si tengo una necesidad de una reparación en mi casa, de gafitería o lo que sea, irme afuera a un supermercado, encontrar a un señor que tiene un maletín, que dice gafiter, ¿verdad? O fuera de una ferretería, que no están, ¿cierto? Y la sola presencia, pero yo te digo no quiero ser peyorativo, la sola presencia ya me produce una reacción negativa. O sea, ¿por qué no te presentas de otra manera? Presentar te significa, no te digo afeitado, pero te digo una alba cuidada. Una camisita que diga cómo te llamas. Y eso cuesta re barato. El hecho que llegues, saludes. Hay casos, que ustedes lo han visto a lo mejor hasta en la televisión, de estas empresas en que se disfraza el dueño de la empresa como obrero y ya... Pero imagínate una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, en que la persona va en su vehículo con un logo, por lo tanto ya están identificando a la persona, llega a la casa, antes de bajarse, o sea, se baja de la camioneta y coloca debajo del motor de la camioneta un cartón para que el aceite de su vehículo no ensuce el pavimento. Fíjate la diferenciación. Cuando llegas a la casa te identificas, por supuesto, y al entrar a la casa te colocas unas polainas en los zapatos para no ensuciar, miran las diferencias. Y te estoy diciendo... Y son detalles. Son pequeños detalles que hacen que tú estés dispuesto a pagarle lo que te cobre. O sea, que cuando dicen tu idea tiene que tener un valor agregado, no es que tengamos que meterle... Ingeniería o alta, todo eso. No, no, no. Eso que tú estás valorando y al final te dice, ¿sabes qué? Que bueno, lo vamos a volver a llamar o te recomiendo. Pero esos detalles son más que necesarios. Y ahí está la diferenciación. ¿Qué haces en un... Donde vives tú, que hay un almacén aquí y otro almacén acá. Vende exactamente lo mismo y tú te vas a este lugar y no vas a ese. Porque el cabello de acá me tiende mejor. Sabe a lo mejor cómo te llama, él la aprendió, el local se ve más ordenadito. O sabe que soy el nieto de... Bueno. Te fijas, pequeños detalles. Y esa es la diferencia que te están pidiendo, no te están diciendo... Entonces, el emprendedor tiene que tener esa capacidad de decir, mira, aquí hay una oportunidad, pero yo la haría diferente. Tenís dos modelos. Una, por supuesto, existe, pero tú lo quieres mejorar. Y otra cosa es que no exista. Que no exista. Lo que tú quieres hacer lo viste en otro país cuando viajaste o lo viste en una revista, qué sé yo, y tú lo quieres introducir. Tenís las dos formas de entrarle al negocio. Entonces, ¿cómo te digo? La gracia está, primero, por supuesto, en el empeño, las dificultades que van a encontrar, por supuesto que son grandes, pero siempre va a estar las ganas de el prepararse para el plan B que te decía recién, le estáis trabajando bien, bien, pero anda pensando siempre que de repente podría pasar algo y vas a estar listo en el momento que te pase algo para salir con tu negocio o lo empezaste a hacer. Otras veces puede ser a través de hobby. Empezaste con un hobby y resulta que el hobby después ¿cuántas damas de repente se empiezan a hacer su propia ropa? Claro, sí, es cierto. Y su amiga le dice, oye, qué bonito, ¿dónde te lo compraste? No, se lo hice yo. Dime, ¿podría ir a hacer algo con mí? Y ya te metiste en la cosa. ¿Te fijas? Otra fórmula simplemente es como te decía, compartir con otro, ponerme a comentar la idea que tengo sin el ánimo que te la hayan robado. Siempre te la van a copiar. De hecho, uno ya está copiando algo porque no... Por supuesto, pero está la posibilidad, como te digo, de hacer la cosa como yo quiero o buscar diferenciación. Te pongo un caso. Yo no tengo en mi población reparadora neumática. Ya. Pero tenemos una población que hay un promedio de no sé si dos vehículos por casa. Ahora, mi problema es que yo tengo un garaje que podría colocar perfectamente una máquina, digamos, de montar y un compresor y es silenciosa, no meto ni bulla. Pero le voy a crear un problema en reserio a mis vecinos desde el punto de vista del estacionamiento porque yo vivo en un pasaje y empiezan a montonar los vehículos ahí y me van a reclamar. Entonces, ¿no puedo hacer un negocio? Pero, por supuesto, que no lo puedes hacer. ¿Por qué no puedes hacer un negocio con telefonía en la población en que vivo me llamen y me digan oye, ¿sabes qué? Tengo pinchado en el maestro. ¿Podrías venir a mi casa? Si estoy a algún diámetro de agresión y estoy a... Yo, ¿cuál? Claro, me muevo yo con una vulgarización hoy. Nos vamos a despedir ahora con don Gerardo. En el próximo capítulo vamos a conversar un poco más y vamos a ir desarrollando esto que es el ser emprendedor. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Emprendidos, out.